Acción ¿Qué clase de hospital es este? No hay médicos por ningún lado Tenemos que hablar ¿Qué te dijeron? No son buenas noticias Sabía que teníamos que haber ido a otro hospital Con mejores médicos y mejor atención Hubiera dado lo mismo ¿No lo sabés? No nos vamos a rendir Quiero otra opinión No, por favor, yo me ocupo Me voy a ir por un tibia ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás hablando? Eduardo y yo nos vamos a ir ¿Eduardo y vos? ¿A dónde? No espero que lo entiendan Tenés razón No entiendo No entiendo cómo te podés dar por vencidas así ¿Cómo podés dejar de pelear? Vamos a ver qué dicen todos cuando les cuentes que vas a abandonar ¿A abandonar? ¿A quién voy a abandonar? Todo lo que tengo y lo que tuve me lo gané sola No le debo nada a nadie Y nadie me debe nada a mí Creo que tengo el derecho a hacer lo que quiera con mi vida ¿Para qué? ¿Para irte con un extraño? No es un extraño No seré un extraño Pero vos sos una idiota que cree que encontró la manera de escaparse del cáncer Corte Acción ¿Qué clase de hospital es este que no hay un médico por ningún lado? Tenemos que hablar ¿Qué te dijeron? Vamos a ir a más Vamos a ir a más Bien, bien, bien Acción ¿Qué clase de hospital es este que no hay un médico por ningún lado? Tenemos que hablar ¿Qué te dijeron? No somos las noticias Sabía que teníamos que ir a otro hospital Mejores cirujanos, mejor atención Corte, bien, vamos a la mano Acción ¿Qué clase de hospital es este que no hay un médico por ningún lado? Tenemos que hablar ¿Qué te dijeron? No somos las noticias Sabía que teníamos que ir a otro hospital Con mejores médicos y mejor atención Me hubiera dado lo mismo No lo sabés No nos vamos a rendir Quiero otra opinión Por favor, no Yo me ocupo Me voy a ir por un tiempo ¿Qué estás hablando? Eduardo y yo nos vamos a ir Eduardo y vos ¿A dónde? No espero que lo entiendas No es toda la razón No lo entiendo No entiendo cómo te podés dar por vencida así ¿Cómo podés dejar de pelear? Vamos a ver qué dicen todos cuando les cuentes que vas a abandonar Abandonar ¿Abandonar? ¿A quién voy a abandonar? Todo lo que tengo y lo que tuve me lo gané sola No le debo nada a nadie Ni ellos a mí Me gané el derecho a hacer lo que quiera con mi vida ¿Para qué? ¿Para irte con un extraño o me ves un extraño? Él no será un extraño Pero bueno, es un idiota que cree que encontró la manera de escaparse del cáncer Perdón Corte Acción ¿Qué clase de hospital es este? No hay un médico en ningún lado Tenemos que hablar ¿Qué te dijeron? No somos buenas noticias Sabía que teníamos que haber ido a otro hospital Con mejores médicos y mejor atención Hubiera dado lo mismo No lo sabés No nos vamos a rendir Quiero otra opinión Vamos una mano Acción ¿Qué clase de hospital es este? No hay un médico en ningún lado Tenemos que hablar ¿Qué te dijeron? No son buenas noticias Sabía que teníamos que haber ido a otro hospital Con mejores médicos y mejor atención Me hubiera dado lo mismo No lo sabés No nos vamos a rendir Quiero otra opinión Por favor, no Yo me ocupo Me voy a ir por un tiempo ¿De qué estás hablando? Corte Está buenísimo Una más Acción ¿Qué clase de hospital es este? Que no hay un médico por ningún lado Tenemos que hablar ¿Qué te dijeron? No somos buenas noticias Sabía que teníamos que haber ido a otro hospital Con mejores médicos y mejor atención No me hubiera dado lo mismo No lo sabés No nos vamos a rendir Quiero otra opinión Por favor, no Yo me encargo No Me voy a ir por un tiempo ¿De qué estás hablando? Eduardo y yo nos vamos a ir Eduardo y vos ¿A dónde? No espero que lo entiendas Tienes toda la razón No lo entiendo No entiendo Cómo te podés dar por vencida así Cómo podés dejar de pelear A ver qué dicen todos los demás Cuando los días que vas a abandonar ¿Abandonar? ¿A quién voy a abandonar? Todo lo que tengo y lo que tuve Lo está bien Me lo gané sola No le digo nada a nadie Ni ellos a mí Creo que me gané el derecho A decidir qué hacer con mi vida ¿Para qué? ¿Para que te llevan un extraño? No es un extraño Él no será un extraño Pero vos sos una idiota Que cree que encontró la manera De escaparse del cáncer Perdón Acción ¿Qué qué hacemos que sale? No es un médico en ningún lado Tenemos que hablar ¿Qué te dijeron? No son buenas noticias Sabía que teníamos que ir a otro hospital Mejores cirujanos Mejor atención Hubiese dado lo mismo No lo sabés No nos vamos a rendir Quiero otra opinión Basta No Por favor ¿Me ocupo? Por favor, no No, de verdad Por favor Yo me voy a ir Un tiempo ¿Me quitas de nada? Eduardo y yo no nos vamos a ir Eduardo y vos ¿A dónde? No espero que me entiendas Tenés razón Porque no lo entiendo No entiendo cómo te vas a dar por vencida así ¿Cómo vas a dejar de pelear? A ver qué dicen los demás Cuando se entienden que vas a abandonar ¿Abandonar? ¿Abandonar qué? Todo lo que tengo y lo que tuve En esta vida me lo gané por mí sola No le debo nada a nadie Ni a ellos Ni a mí Ni a nadie Creo que me gané el derecho De decidir qué voy a hacer con mi vida ¿Todo para qué? ¿Para irte con un extraño? No es un extraño Él no es un extraño Pero vos sos un idiota Piensa que encontró la manera De escaparse del cáncer Perdón Corte Acción ¿Qué clase de hospital es este? No hay médico en ningún lado Tenemos que hablar ¿Qué te dijeron? No son buenas noticias Sabía que teníamos que ir a otro hospital Mejor es elujano o mejor atención Bien, vamos a una, vamos a una, vamos a una Está buenísima Acción ¿Qué clase de hospital es este? No hay médico en ningún lado Tenemos que hablar ¿Qué te dijeron? No son buenas noticias No son buenas noticias Sabía que teníamos que ir a otro hospital Mejores cirujanos, mejor atención Hubiese dado lo bien No lo sabés Y no nos vamos a rendir Quiero otra opinión No, no, por favor, basta Yo me encargo Por favor, basta Yo me voy a ir un tiempo ¿De qué estás hablando? Eduardo y yo nos vamos a ir Eduardo y vos ¿A dónde? No espero que lo entiendas No, tenés razón Porque no lo entiendo No entiendo cómo te vas a dar por vencer así ¿Cómo vas a dejar de pelear? A ver qué dicen los demás Cuando se dan cuenta Que te vas a abandonar ¿Abandonar qué? ¿Abandonar a quién? Todo lo que tengo Y lo que tuve en esta vida Me lo gané yo sola No les debo nada a nadie Ni a vos, ni a ellos Ni a nadie Creo que me gané El tiempo y el lugar Para decir lo que quiero hacer con mi vida ¿Todo para qué? Para irte con un extraño No es un extraño No es un extraño Pero sos un idiota Pensás que encontraste la manera de escaparte del cáncer Perdón ¿Qué tipo de hospital es este? No hay un medio en ningún lado Tenemos que hablar ¿Qué te dijeron? No son buenas noticias Sabía que tenemos que ir a otro hospital Mejor es elujano, mejor atención No lo sabés No nos vamos a dar por vencido Necesito otra opinión No Por favor Yo me encargo Basta Basta ¿Cómo funciona más? Bien, pero Si, está devorado Acción ¿Qué tipo de hospital es este? No hay un médico en ningún lado Tenemos que hablar ¿Qué te dijeron? No son buenas noticias Sabía que teníamos que ir a un mejor hospital Mejor es elujano, mejor atención ¿Qué te dijeron? No, no lo sabés Y no nos vamos a dar por vencido Necesito otra opinión No Por favor Yo me ocupo Por favor Ey Vale, basta, basta, basta Yo me voy a ir Me voy a ir un tiempo ¿De qué estás hablando? Eduardo y yo nos vamos a ir Eduardo y vos ¿A dónde? No espero que lo entiendas No, tenés razón No lo entiendo Otra cala, me entiendo No entiendo cómo te vas a dar por vencida ahora ¿Cómo vas a dejar de pelear? Quiero ver qué opinan los demás cuando se entienden que vas a abandonar ¿Abandonar? ¿Abandonar qué? ¿Abandonar a quién? Todo lo que tengo y todo lo que tuve en esta vida me lo gané yo sola No me invitas el hombre No le debo nada a nadie y nadie me debe nada a mí Creo, creo que llegó el momento de decidir lo que puedo hacer con mi vida ¿Todo para qué? ¿Pariste como un extraño? No es un extraño Bueno, no será un extraño pero vos sos un idiota ¿Qué piensas que se va a liberar del cáncer? Perdón No importa, esa es la escena Saqué todo afuera Acción ¿Qué tipo de hospital es este? No hay un médico en ningún lado Tenemos que hablar ¿Qué te dije? No No son buenas noticias Sabía que teníamos que ir a otro hospital Mejor cirujano, mejor atención Hubiese dado lo mismo No, no lo sabés Y no nos vamos a rendir Necesito otra opinión Basta No, por favor Yo me encargo Por favor, basta, basta Suelta el teléfono, basta Yo me voy a ir un tiempo ¿De qué estás hablando? Eduardo y yo nos vamos a ir Eduardo y vos ¿A dónde? No espero que me entiendas No, tenés razón Porque no te entiendo No entiendo cómo te vas a dar por vencida así ¿Cómo vas a dejarme pelear? A ver qué dicen los demás Cuando se entienden que vas a abandonar ¿Abandonar qué? ¿Abandonar a quién? Todo lo que tengo Y todo lo que tuve en esta vida Me lo gané por mí sola No le debo nada a nadie Ni a ellos Ni a mí Ni a nadie Ni a vos Creo que tengo derecho a elegir Lo que quiero hacer con mi vida ¿Todo para qué? ¿Para irte con un extraño? No es un extraño No, no será un extraño Pero sos un idiota Que piensa que se puede escapar del cáncer Perdón Perdóname Corte Muy bien, chicas Acción ¿Qué tipo de hospital es este? No hay un médico por ningún lado Tenemos que hablar ¿Qué te dijeron? No son buenas noticias Sabía que no teníamos que venir a este hospital Sabía que teníamos que ir a otro Mejores cirujanos Mejor atención De un lado lo mismo No lo sabés No nos vamos a rendir Yo quiero otra opinión No, por favor Yo me ocupo Me voy a ir Me voy a ir por un tiempo ¿De qué estás hablando? Eduardo y yo nos vamos a ir Eduardo y vos ¿A dónde? No espero que lo entiendas Tienes toda la razón No lo entiendo No entiendo cómo podés bajar los brazos así Cómo te podés dar ¡Todo vencido! ¿Me querés decir qué va a decir el resto Cuando les avise que lo abandonaste todo? ¿Por favor? Vamos a ir a la mano Acción ¿Qué tipo de hospital es este? No hay un médico por ningún lado Vamos a ir a la mano Acción ¿Qué tipo de hospital es este? No hay un médico por ningún pasillo Tenemos que hablar ¿Qué te dijeron? No son buenas noticias Sabía que teníamos que ir a otro hospital Mejores cirujanos Mejor atención Me hubiera dado lo mismo No lo sabés No nos vamos a rendir ¡Corte! Vamos a la mano Estás muchísimo mejor Acción ¿Qué tipo de hospital es este? No hay médico en ningún lado Tenemos que hablar ¿Qué te dijeron? No son buenas noticias Sabía que teníamos que ir a otro hospital Mejores cirujanos Mejor atención Hubiese sido lo mismo No lo sabés No nos vamos a rendir Yo quiero otra opinión No, no, no Por favor Yo me voy a ocupar Me voy a ir Me voy a ir por un tiempo ¿De qué estás hablando? Eduardo y yo no vamos a ir ¿Eduardo? ¿Vos? ¿A dónde? No, no, no Espero que lo entiendas Tienes toda la razón No lo entiendo No entiendo por qué te das por vencido No entiendo por qué vas a abandonarme ¿Querés decir? Vamos a la mano Hay algo Acción ¿Qué tipo de hospital es este? No hay un médico por ningún lado Tenemos que hablar ¿Qué te dijeron? No son buenas noticias Sabía que no teníamos que venir a este hospital Tendríamos que haber ido a otro Mejores cirujanos, más atención Hubiese sido lo mismo No lo sabés No lo sabés No nos vamos a rendir Quiero otra opinión No, 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 no Por favor Dejame que yo me ocupe Me voy a ir Me voy a ir por un tiempo ¿De qué estás hablando? Eduardo y yo no Vamos a ir Eduardo y vos ¿A dónde? No espero que lo entiendas Tenés toda la razón No lo entiendo No entiendo por qué te estás por vencido Por qué estás abandonando ¿Qué van a decir todos cuando digas que abandonaste? ¿Abandonar? ¿A quién estoy abandonando? Si todo lo que tengo y tuve en esta vida lo gané solo No me deben nada Yo no le debo nada a ellos Creo que me gané el derecho a decidir Lo que tengo van a hacer con mi vida ¿Para qué? Para irte como un extraño No es un extraño Él no será un extraño Pero vos sos un idiota Que se piensa que Pueden Engañarse Y Huir del cáncer Perdón Corte Acción ¿Qué tipo de hospital es este que no hay un médico en ningún lado? Tenemos que hablar ¿Qué te dijeron? No son buenas noticias Vamos a ir nomás Ariel, ahí Acción ¿Qué tipo de hospital es este que no hay un médico en ningún lado? Tenemos que hablar ¿Qué te dijeron? No te desfrente a ellos No son buenas noticias Sabes que teníamos que ir a otro hospital con mejores cirujanos en abstención No hubiera dado lo mismo No lo sabés No nos vamos a dar por vencidos Vamos a seguir intentando y a buscar otra opinión ¿Qué tipo de hospital es este que no hay un médico en ningún lado? No hay un médico en ningún lado Tenemos que hablar No hay un médico en ningún lado No hay un médico en ningún lado ¿Qué te dijeron? ¿Qué te dijeron? No son buenas noticias No son buenas noticias ¿De qué estás hablando? Eduardo y yo nos vamos a ir Eduardo, ¿vos? ¿A dónde? No espero que lo entiendas Tenés toda la razón, no te entiendo No entiendo cómo te das por vencido No entiendo por qué bajás los brazos así No entiendo ¿Qué va a decir la familia cuando se entiende que abandonaste? ¿Abandonar? ¿A quién estoy abandonando? Todo lo que tengo y tuve en esta vida Lo gané solo No les debo nada a ellos y ellos no me deben nada a mí Creo que me gané el derecho a decidir Lo que tengo ganas de hacer con mi vida ¿Para qué? Parete con un extraño No es un extraño Él no será un extraño Pero vos sos un idiota Que cree que sabe cómo Escaparse del cáncer Perdón ¡Corte! Muy buena Acción ¿Qué tipo de hospital es este? No hay un médico por ningún lado Tenemos que hablar ¿Qué te dijeron? No son buenos Basta, tío Te dije que no teníamos que venir acá Te dije que teníamos que ir a otro hospital Mejores cirujanos Mejor atención Hubiese sido lo mismo ¡No lo sabés! No nos vamos a dar por vencidos Yo quiero otra opinión No, no, no Por favor Yo me voy a ocupar Me voy a ir Me voy a ir por un tiempo ¿De qué estás hablando? Eduardo y yo Nos vamos a ir Eduardo y vos ¿A dónde? ¿Te sabes que refiere a eso? No espero que lo entiendas Tenés toda la razón No lo entiendo No entiendo cómo te estás dando por vencido ahora ¿Por qué bajás los brazos? ¿Qué van a decir todos cuando vos digas que abandonaste? ¿Abandonar? ¿A quién estoy abandonando? A nadie Si todo lo que tengo y tuve en esta vida lo gané solo No les debo nada a ellos Y ellos no me den nada a mí Creo que me gané el derecho a decidir Lo que tengo ganas de hacer con mi vida ¿Para qué? ¿Pariste con un extraño? No es un extraño Mirá, él no será un extraño Pero vos sos un idiota Te cree que se puede escapar del cáncer Perdón ¿Qué tipo de hospital es este? Ve a un médico por ningún lado Tenemos que hablar ¿Qué te dijeron? No son buenas noticias Sabía que tendríamos que haber ido a otro hospital Mejor ese elujano, mejor atención Me hubiera dado lo mismo ¿No lo sabés? No nos vamos a rendir, quiero otra opinión No, me quiero, por favor Ajá, yo me encargo No Me voy a ir por un tiempo ¿Qué estás hablando? Eduardo y yo nos vamos ¿Cuándo qué? ¿Qué tal? ¿Ya? Acción ¿Qué tipo de hospital es este? No es un médico por ningún lado Tenemos que hablar ¿Qué te dijeron? No son buenas noticias Sabía que tendríamos que abrir otro hospital Mejores cirujanos, mejor atención Era nada de lo mismo No lo sabés Nos vamos a rendir Quiero otra opinión No, no, te pido por favor Yo me cargo Me voy a ir por un tiempo ¿Qué estás hablando? Eduardo y yo nos vamos Eduardo y vos ¿A dónde? No, no espero que lo entiendas No, no, no espero que lo entiendas No tienes toda la razón No entiendo No entiendo cómo te podés dar por vencida así Cómo puedo dejar de pelear A ver qué dicen todos los demás Cuando se enteren que vas a abandonar ¿Abandonar? ¿A quién voy a abandonar? Todo lo que tengo y tuve en esta vida Me lo gané yo sola No le debo nada a ellos Si yo no me deben nada a mí Creo que me gané el derecho A decir lo que quiero hacer con mi vida ¿Para qué? ¿Para irte con un extraño? ¿No es un extraño? Puede que no sea un extraño Pero vos Sos una idiota ¿Y creen que encontró la manera de De que parcer al cáncer? Corte Acción ¿Qué tipo de hospital es este? No es un médico por ningún lado Tengo que abrirlo ¿Qué te dijeron? No son buenas noticias. Sabía que tendríamos que abrir otro hospital. Mejores cirujanos, mejor atención. Hubiera dado lo mismo. Acción. ¿Qué tipo de hospital hiciste? No eres un médico por ningún lado. Tenemos que hablar. ¿Qué te dijeron? No son buenas noticias. Sabía que tendríamos que abrir otro hospital. Mejores cirujanos, mejor atención. Hubiera dado lo mismo. No lo sabés. No nos vamos a arrancar. Yo quiero otra opinión. No, no. Dejá, yo me encaro. Dejá, me encaro. Me voy a ir por un tiempo. ¿De qué estás hablando? Eduardo y yo nos vamos a ir. Eduardo y vos. ¿A dónde? Cordero, eso es rico malo, Jami. Eso es muy comprensivo. ¿Qué tipo de hospital es este? No hay un médico en ningún lado. Tenemos que hablar. ¿Qué te dijeron? No son buenas justicias. Sabía que tendríamos que abrir otro hospital. Mejores cirujanos, mejor atención. Se habría dado lo mismo. No lo sabés. No nos vamos a venir. Yo quiero otra opinión. No, no. Dejáme, yo me encargo. No. Me voy a ir por un tiempo. ¿De qué estás hablando? Eduardo y yo nos vamos a ir. Eduardo y vos. ¿A dónde? ¿A dónde? Mira, no espero que me entiendas. No tenés toda la razón. No entiendo. No entiendo cómo vos te podés dar por vencer así. Cómo podés dejar de pelear. Enojaste, cagona. A ver cómo... cómo van a ser vosotros cuando se entienden que vos vas a abandonarte. ¿Abandonar? ¿A quién voy a abandonar? Todo lo que tengo y tú en esta vida me lo gané yo sola. No le debo nada a nadie. Y ellos no me deben nada a mí. Creo que me gané el derecho a decidir lo que quiero hacer con mi vida. ¿Para qué? ¿Pariste como un extraño? No es un extraño. No será un extraño. Pero vos sos una idiota. Que crees que encontró la manera de escaparse del cáncer. Corte. Acción. ¿Qué tipo de hospital es este? No hay un médico en ningún lado. Tenemos que hablar. ¿Qué te dijeron? No son buenas noticias. Sabía que tendríamos que salir de otro hospital. Mejores dibujanos, mejor atención. Madre. Me hubiera dado lo mismo. ¿No lo sabés? No nos vamos a rendir, yo quiero tu opinión. No, te pido por favor, Juan. No, dejá, yo me encargo. Dejá, yo me encargo. Me voy a ir por un tiempo. ¿De qué estás hablando? Eduardo y yo nos vamos a ir. ¿Eduardo y vos? ¿A dónde? Mira, no espero que lo entiendas, ¿sí? No, te has razón, no entiendo. No entiendo cómo te podés dar por vencida así. Cómo podés dejar de pelear. A ver qué dicen todos cuando te enteres que vas a abandonar, ¿sí? ¿Abandonar? ¿A quién voy a abandonar? Todo lo que tuve y tengo en esta vida me lo gané yo sola. No le debo nada y ni ellos no me deben nada a mí. Creo que me gané el derecho a decir lo que quiero hacer. ¿Para qué? ¿Para irte con un extraño? No es un extraño. No será un extraño, pero vos... Vos sos un idiota. Que cree que me encontró la manera de escaparse del cáncer. Perdón. Corte. Acción. ¿Qué tipo de hospital es este? No hay un médico ni un lado. Tenemos que dar la foto. ¿Qué te dijeron? No, no son buenas noticias. Sabía, sabía que tendríamos que haber ido a otro hospital. Mejor ir cirujano. Mejor atención. Cuidado de lo mismo. ¿No lo sabés? No nos vamos a atendir. ¿Qué es lo que opiné yo? No, no. Te pido por favor. Ya, yo me encargo. No. Te digo que me encargo. ¡No! Me voy a ir por un tiempo. ¿De qué estás hablando? Eduardo y yo no podemos ir. Eduardo y vos. ¿A dónde? Mira, no espero que lo entiendas. Tenés toda la razón. No entiendo. No entiendo cómo te podés ganar por vencida así. ¿Cómo podés dejar de pelear? A ver qué dicen todos cuando les digas que vas a abandonar. ¿Abandonar? ¿A quién me voy a abandonar? Todo lo que tengo y tuve en esta vida me lo gané yo sola. No les debo nada y ellos no me deben nada a mí. Creo que me gané el derecho a decir lo que quiero hacer con mi vida. ¿Ahora qué? ¿Pártate como un extraño? Ya te dije que no eres un extraño. No me será un extraño, pero... Vos sos una idiota. ¿Qué crees que pudo encontrar la manera de escaparse de mi casa? No. Perdón. Corte. Acción. ¿Qué crees que el hospital hiciste que no se encuentre un médico con ningún lado? Tenemos que hablar. ¿Qué te dijeron? No son buenas noticias. Yo sabía, sabía que teníamos que haber ido a otro hospital con mejores cirujanos, con mejor atención. Hubiese dado algo mismo. No, no lo sabés. No lo sabés, no nos vamos a dar por vencia. Yo voy a pedir otra opinión. No te lo pido, por favor. Yo me encargo. No me encargo. No se lo pido por vencia. No. No sé. No no me pido por vencia. Juano, con mejor atención. ¿Cómo que se ha dado lo mismo? No lo sabes. Voy a pedir otra opinión yo. No, te lo pido, por favor. Yo me encargo. Me voy a ir por un tiempo. ¿De qué estás hablando? Eduardo y yo nos vamos a ir. Eduardo y vos. ¿A dónde? No espero que lo entiendas. No, tenés razón. No lo voy a entender. No puedo entender cómo vas a dar por vencida, cómo vas a dejar de pelear. Vamos a ver qué dicen todos los demás cuando se enteren que abandonaste. ¿Abandonar? ¿Abandonar? ¿A quién estoy abandonando? Déjame. Todo lo que tengo y lo que tuve en mi vida me lo gané sola. No les debo nada y ellos no me deben nada. Y creo que me gané el derecho de hacer lo que yo tenga ganas de hacer. Por ahí estoy con uno extraño. No es un extraño. No, tenés razón. Él no es un extraño. Pero vos sos una idiota que se cree que porque se va se está estapando del cáncer. Perdón. Corte. Acción. ¿Qué clase de hospital es este? No hay ningún médico por ningún lado. Tenemos que hablar. Vamos a una mano. Carga. Acción. ¿Qué clase de hospital es este? Que no hay médico por ningún lado. Tenemos que hablar. ¿Qué te dijeron? No son buenas noticias. Yo sabía. Yo sabía. Tendríamos que haber ido a otro hospital con mejores cirujanos, con mejor atención. Hubiese dado lo mismo. No lo sabés. No lo sabés. Yo... No nos vamos a dar por vencia. Yo me voy a hacer cargo. No. Te lo pido por favor. Por favor, hija. Yo me encargo. Me voy a ir por un tiempo. ¿De qué estás hablando? Me voy. Me voy con Eduardo. ¿Eduardo? ¿A dónde? No espero que lo entiendas. No, tenés razón. No lo entiendo. No entiendo cómo te vas a dar por vencida, cómo vas a dejar de pelear. ¿Eh? Vamos a ver qué dicen todos cuando se den cuenta que vos vas a abandonar. ¿Abandonar? ¿Abandonar? Si todo lo que tengo en la vida me lo gané sola. Yo no le debo nada a ellos y ellos tampoco me deben nada a mí. Yo creo que me gané el derecho a decidir hacer lo que quiera con mi vida. ¿Para qué? Para irte a un extraño. No es un extraño. No, tenés razón. No es ningún extraño. Pero vos sos un imbécil que se cree que porque se va a ir se va a escapar del cáncer. Perdón. Corto. Acción. ¿Qué clase de hospital es este que no hay médicos por todos lados? Tenemos que hablar. ¿Qué te dijeron? Para corte la mano. Esa es una queja vos. No sé. Acción. ¿Qué clase de hospital es este que no hay médicos por ningún lado? ¿Qué te dijeron? ¿Qué te dijeron? No son buenas noticias. Yo sabía, sabía, sabía que había que ir a otro hospital con mejores con mejores cirujáganos, con mejores cirujáganos, con mejor atención. Se daba lo mismo. No lo sabés. No nos vamos a dar por vencidas. Yo voy a pedir otra opinión. No, te lo pido, por favor. Fija, yo me encargo. Me voy a ir por un tiempo. ¿De qué estás hablando? Eduardo y yo nos vamos a ir. ¿En dónde? Eduardo y vos. Acción. ¿Qué clase de hospital es este que no hay médicos en ningún lado, carajo? Tenemos que hablar. ¿Qué te dijeron? No son buenas noticias. Yo sabía, yo sabía que había que ir a otro hospital con mejores cirujáganos, con otra atención. Hubiese dado lo mismo. No lo sabés. No lo sabés. No nos vamos a dar por vencidas. Yo voy a pedir otra opinión. No, te lo pido, por favor. Yo me encargo. No, mía. Me voy a ir por un tiempo. ¿De qué estás hablando? Eduardo y yo nos vamos a ir. Eduardo y vos. ¿A dónde? No, espero que lo entiendas. No, tenés razón. No lo entiendo. No entiendo que te des por vencida, que dejes de pelear. Vamos a ver qué dice todo el mundo cuando se enteren que abandonás. ¿Abandonar? ¿Abandonar? Yo no le debo nada a nadie. Ellos tampoco me deben nada a mí. Todo lo que tengo en la vida y lo que tuve me lo gané sola. Y creo que tengo el derecho de decidir hacer lo que quiera. Para irte con un extraño. No es un extraño. No, tenés razón. No es ningún extraño. Pero vos sos una idiota que se cree que porque se va se está escapando del cáncer. ¿Pero cómo? Corte. Acción. ¿Qué tipo de hospital es este que no hay un médico? Tenemos que hablar. ¿Qué te dijeron? No son buenas noticias. Yo sabía. Yo te dije que teníamos que haber ido a otro tipo de hospital, con otros infijanos, con una mejor atención. No hubiera dado lo mismo. No. No, 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 no sabés. No nos vamos a ir. Quiero escuchar otra opinión. No. Te pido, por favor. Yo me encargo. No. 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 Espero que lo entiendas. No. 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 Lo que tengo y tuve en esta vida me lo gané sola. No le debo nada a nadie y ellos no me deben nada a mí. Creo que me gané el derecho de decidir lo que quiero hacer con mi vida. ¿Parece que es un extraño o no es un extraño? No. No es un extraño. Pero vos sos un idiota que encontró la forma de escapar de un cáncer. Perdón. Corte. Convieno. Acción. ¿Qué tipo de hospital es este? Que no hay ningún médico. Tenemos que hablar. ¿Qué te dije? Pero no son buenas noticias. Yo sabía. Yo te dije que teníamos que ir a otro hospital donde iba a haber un mejor cirujano, donde iba a haber una mejor atención. Te dirá algo mismo. No. ¿No lo sabés? No, nos vamos a revivir. Yo quiero escuchar otra opinión. No. No, te pido por favor. Por favor. No, no. Yo me pido. Me voy a ir por un tiempo. ¿De qué estás hablando? Eduardo y yo nos vamos a ir. ¿Y Eduardo y vos qué? No espero que lo entiendas. Oh, claro que no entiendo. ¿Cómo voy a entender? Que no la quieres pelear. ¿Cómo vas a hacer para decirle a todos que vas a abandonar? ¿Abandonar? ¿A quién voy a abandonar? Si todo lo que tuve y tengo en esta vida me lo gané sola. No les debo nada y ellos no me deben nada a mí. Creo que me gané el derecho de decidir lo que quiero hacer con mi vida. ¿Este fue un extraño? No es un extraño. No es un extraño. Pero vos sos un idiota. ¿Qué crees que encontró? ¿Encontró la forma de caer del cáncer? Perdón. Corte. Está buenísima. Está acá de... Acción. ¿Qué se hace de hospitales este que no hay un solo médico? Tenemos que hablar. ¿Qué te dijeron? No son buenas noticias. Yo sabía, te dije. Te dije que teníamos que venir a otro hospital que había un mejor cirujano, una mejor atención. ¿Te hubiera dado lo mismo? No. ¿No lo sabés? Eh... No nos vamos a rendir. Voy a bollar, mismo quiero escuchar a otro niño. No, te pido, por favor. Yo me encargo de... Por favor, no. Me voy a ir por un tiempo. No, ¿qué estás hablando? Eduardo y yo nos vamos a ir. ¿Eduardo y vos qué? No esperamos, no entiendas. No, señorita, claro que no entiendo. ¿Cómo voy a entender que te quieras dar convencida? ¿Cómo voy a entender que no quieras pelearla? ¿Cómo voy a entender que me vas a tener que decirle a todos que vas a abandonar? ¿Abandonar? ¿A quién voy a abandonar? Si todo lo que tengo y tuve en esta vida me lo gané sola. No les debo nada y ellos no me deben nada a mí. Creo que me gané el derecho de decir lo que quiero hacer con mi vida. Ah, solamente pariente con un extraño. No, es un extraño. ¿No es un extraño? Pero vos sos un idiota que cree que encontró la manera de escaparse de un cáncer. Corte. Ay. Acción. ¿Alguien me puede explicar por qué en este hospital no hay un solo médico? Tenemos que hablar. ¿Qué te dijeron? No son buenas noticias. Yo sabía. Yo sabía, yo te dije que teníamos que haber ido a otro hospital con un mejor cirujano, con una mejor atención. No, no lo vi. No, no, no lo sabemos, no nos vamos a rendir. Yo quiero escuchar otra opinión, ¿sí? Yo me cambio. No, te pido por favor, por favor no. Me voy a ir por un tiempo. ¿De qué estás hablando? Eduardo y yo nos vamos a ir. Eduardo y vos qué? ¿A dónde? No espero que lo entiendas. No, claro que no entiendo. No entiendo que te quieras dar por vencida, no entiendo que no la quieras pelear y no sé cómo vas a hacer para decirle a todos que vas a abandonar. ¿Abandonar? ¿A quién voy a abandonar? Si todo lo que tengo y tuve en esta vida me lo gané yo sola. No les debo nada. Ellos no me deben nada a mí. Creo que me gané el derecho de decidir lo que quiero hacer con mi vida. A ponerte con un extraño no es un extraño. Es un extraño. Pero vos sos una idiota. Creo que encontró la forma de escapar de un cáncer. Perdón. ¿Qué tipo de hospital es este, ah? No hay un médico por ningún lado. Tenemos que hablar. ¿Qué te dijeron? No son buenas noticias. Yo lo sabía. Sabía que teníamos que haber ido a otro hospital donde haya mejores cirujanos, mejor atención médica. No era lo mismo. Eso no lo sabe. Eso no lo sabe y no nos vamos a rendir. Yo necesito otra opinión. No, no, por favor, no. Deja que yo me encargo. Me voy a ir por un tiempo. ¿De qué estás hablando? Eduardo y yo nos vamos a ir. Eduardo y tú, ¿a dónde se van a ir? No espero que lo entiendas. Tienes razón. No, es que no lo entiendo. No entiendo cómo es que de la nada te podés rendir así de fácil, ¿ah? ¿Cómo vas a dejar de pelear? Vamos a ver qué dicen los demás, concentrar en qué piensas abandonar todo. ¿Abandonar? ¿A quién voy a abandonar? Todo lo que tengo me lo gané yo sola. Yo no le doy nada a nadie. Y ellos no le doy nada a mí. Creo que tengo el derecho de hacer lo que quiero. ¿Para qué? ¿Para irte con un extraño? No es un extraño. Tienes razón. Él no es un extraño. Pero ¿sabes qué? Tú. Tú eres un idiota. Un idiota que cree que escapándose también se va a escapar del cáncer. Perdón. Corre. Acción. Lo que tengo de hospital es este, ¿ah? No hay un médico por ningún lado. Tenemos que hablar. ¿Qué te dijeron? No son buenas noticias. Lo sabía. Sabía que tenemos que venir a otro hospital, ¿ah? Donde haya mejores atención, mejores cirujanos. Hubiera sido lo mismo. No. Eso no lo sabe. Y además no vamos a rendir. Yo necesito otro niño. No, no, por favor, no. Deja que yo me encargo. Corre. ¿Ese es espacio para qué hiciste? Acción. ¿Qué tipo de hospital es este, ah? No hay un médico por ningún lado. No hay un médico por ningún lado. Tenemos que hablar. ¿Qué te dijeron? No son buenas noticias. Sabía. Sabía que tenemos que abrir otro hospital. Donde haya mejores médicos, mejores cirujanos. Hubiera dado lo mismo. No. Eso no lo sabe. Y aparte no nos vamos a rendir. Yo necesito otra opinión. No, no, por favor, no. Yo me encargo. Me voy a ir por un tiempo. Ay, quédate con él. Me pasta del bolso. De frente a él. ¿Qué estás hablando? Eduardo y yo nos vamos a ir. Eduardo y tú. ¿A dónde? No, no espero que lo entiendas. Deja razón. No lo entiendes. Pero no entiendo es cómo te puedes rendir así de la nada, ¿sí? ¿Cómo así? ¿Cómo vas a dejar la batalla? Vamos a ver qué dicen todos los demás cuando se enteren que empiezas a abandonar. ¿Abandonar? ¿A quién voy a abandonar? Yo no les digo nada a ellos y ellos no me den nada a mí. Todo lo que tengo me lo gané sola. Corte. No, no, no. Tienes que enojarte. ¡Acción! Pero qué tipo de hospital es este, ¿ah? No hay un médico por ningún lado. Tenemos que hablar. ¿Qué te dijeron? No son buenas noticias. Sabía. Sabía que teníamos que venir a otro hospital donde haya mejores cirujanos, donde haya mejores médicos de atención. De un grado lo mismo. Eso no lo sabe. Y aparte no nos vamos a rendir. Yo necesito otro piñón. No, no. No, por favor, no. Yo me cargo. Me voy por un tiempo. ¿De qué estás hablando? Eduardo y yo nos vamos a ir. Eduardo y tú. Eduardo y tú, ¿a dónde se van a ir? Espero que lo entiendas. ¿Sabes qué? Tienes razón. No lo entiendo. Pero no entiendo cómo te podés dar por vencida así, como así, de la nada. Vos podés dejar la batalla. Vamos a ver qué van a decir todos los demás cuando vean que piensas abandonar. ¿Abandonar? ¿A quién voy a abandonar? Todo lo que tengo, me lo gané yo sola. Yo no le digo nada a nadie, ¿eh? Y a mí tampoco nadie me debe nada. Creo que tengo derecho de hacer lo que quiero. ¿Para qué? ¿Para irte de un extraño? No es un extraño. Tienes razón. Él no es un extraño, pero tú... Tú eres un idiota. Un idiota que creer que escapándose también se va a escapar del cáncer. Perdón. Conoce. ¡Acción! ¿Pero qué tipo de hospital es este, ah? No hay un médico por ningún lado. Tenemos que hablar. ¿Qué te dijeron? No son buenas noticias. Sabía. Sabía que tenemos que abrir otro hospital. Donde haya mejor cirujano, mejor atención. Daba lo mismo. Eso no lo sabe. Eso no lo sabía. Aparte no nos vamos a rendir. Yo necesito otra opinión. No, no. Por favor, no. Yo me voy a encargar de eso. Me voy por un tiempo. ¿Por un tiempo? ¿Qué estás hablando? Eduardo y yo nos vamos a ir. Eduardo y tú. ¿A dónde? ¿Dónde se van a ir? No, no espero que me entiendas. Tienes razón. No te entiendo. No entiendo cómo es que puedes abandonar así, cómo así. Cómo es que te puedes dar por vencida. ¿Ah? Vamos a ver cómo van a reaccionar los otros cuando sepan que piensas abandonar todo lo que hemos hecho. ¿Abandonar? ¿A quién voy a abandonar? Todo lo que tengo me lo gané yo sola. No le debo nada a nadie. Nadie me debe nada a mí. Tengo derecho a hacer lo que yo quiero ahora. ¿Para qué? ¿Para irte un extraño? No es un extraño. Tienes razón. No es un extraño. Pero tú, tú eres un idiota. Un idiota que cree que escapándose también se va a escapar del cáncer que tiene. Perdón. Corto. Acción. ¿Qué tipo de hotel de mierda existe que no puede encontrar ningún médico por ninguna parte? Tenemos que hablar. ¿Qué te dijeron? No son buenas noticias. Yo sabía. Yo sabía que debes ir al otro hospital, que tiene mejor atención, que tiene mejores médicos, que tiene mejores cirujanos, que irás mejor en todo. Hubiera dado lo mismo. Lo sabés. Lo sabés. No, no, Florencio. Yo quiero una segunda opinión. No, te lo pido por favor. No, no. Yo me abocaré. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Me voy a ir un tiempo. ¿Qué mierda es? Eduardo y yo nos vamos a ir. Eduardo y vos, ¿a dónde mierda se va? No, no espero que lo entiendas. No, tenés razón. La verdad, no entiendo. No entiendo cómo te vas a ver por vencido. Cómo vas a dejar de pelear. No entiendo con qué cara le vas a decir a los demás que vas a abandonar. ¿Abandonar? ¿A quién voy a abandonar? Todo lo que tengo y tuve en mi vida lo gané yo solo. No les debo nada a nadie ni nada a ellos a mí. Creo que me gané el derecho a decir lo que tengo ganas de hacer con mi vida. ¿Qué? ¿Irte con un extraño? No es un extraño. Tenés razón. No es un extraño. Pero vos sos un idiota. En pensar que podés escapar del cáncer. Perdón. Corto. ¿Cómo la primera vez? ¿Qué tipo de hospital de mierda es este que no puedo encontrar ningún médico por en ninguna parte? Tenemos que hablar. ¿Qué te dijeron? No somos buenas noticias. Yo sabía. Yo sabía que había que ir al otro hospital. Yo sabía. Porque en el otro hospital era mejor. Había mejores médicos, había mejores cirujanos, había mejor atención. Y el otro hospital era mejor. Hubiera dado lo mismo. No sabés. No sabés. Les vamos a dar por vencido. Yo quiero una segunda opinión. No, te lo pido, por favor. No, no, no. Yo me hago cargo. Yo me hago cargo. Corto, vamos a una mano. Las marcas. Acción. ¿Qué tipo de hospital es este que no puedo encontrar ningún médico por en ninguna parte? ¿Qué tipo de hospital es este que no puedo encontrar ningún médico por en ninguna parte? ¿Tenemos calor? ¿Qué te dijeron? No son buenas noticias. Yo sabía. Yo sabía que había que ir al otro hospital. Que era mejor. Tenía mejores médicos, tenía mejores cirujanos. La atención era mejor. Hubiera dado lo mismo. No, no sabés. No, no sabés. No, no me voy a dar por vencido. Yo quiero una segunda opinión. No, te lo pido, por favor. No, no. Ahora me voy a dar un carullo. Me voy a ir por un tiempo. ¿Qué mierda decís? Eduardo y yo nos vamos a ir. Eduardo, ¿vos? ¿A dónde mierda se va? No, no espero que lo entiendas. Tenés razón. No entiendo. No entiendo cómo te vas a ver por vencido. No entiendo cómo vas a perder la pelea. ¿Con qué cara vas a ver a lo demás cuando le digas que abandonaste? ¿Abandonar? ¿A quién voy a abandonar? Todo lo que tengo lo tuve, lo conseguí con yo con mi vida. ¡Basta! No le debo nada, nada de él me debe a mí. Creo que decidí lo que tengo ganas de hacer con mi vida. Y lo voy a hacer. Sí, irte con un desconocido. ¡No es un desconocido! No será un desconocido. ¿Tenés vos? Sos el niño. Acción. ¿Dónde mierda hay que conseguir un médico en este hospital? Tenemos que hablar. ¿Qué te dijeron? No somos las noticias. Yo sabía. Yo sabía que era que era el otro hospital porque era mejor. Tenía mejor atención, tenía mejores médicos, tenía mejores cirujanos. Te había dado lo mismo. ¿Lo sabés? ¿Lo sabés? No me voy a rendir. Yo quiero una segunda opinión. No, te lo pido por favor. No, no, yo me voy a caer. Me voy a ir por un tiempo. ¿Qué mierda decís? Eduardo y yo nos vamos a ir. Eduardo y vos. Eduardo y vos se van a ir. ¿A dónde mierda se van a ir? No espero que lo entiendas. No, tenés razón. No entiendo. No entiendo cómo te vas a ver por vencido. ¿Cómo vas a perder la pelea? No entiendo con qué cara le vas a decir a los demás que abandonaste. ¿Abandonar? Sí. ¿A quién voy a abandonar? Si todo lo que tengo lo tuve lo gané yo solo. No le debo nada y nadie me debe a mí. Creo que tengo el derecho de decir lo que tengo ganas de hacer con mi vida. Irte con un extraño no es un extraño. Yo no soy un extraño, pero vos, vos sos un idiota por pensar que te podés escapar del cáncer. Perdón. Corte, ¿me gustó mucho? A ver, sí. ¿Qué clase de hospital es este? No hay un sí. ¿Un sí, mujer? Vamos a la mano. No pasa nada. ¿Qué clase de hospital es este? No hay un médico por ningún lado. Tenemos que hablar. ¿Qué te dijeron? No somos las noticias. Sabía que tendríamos que haber ido a otro hospital. Mejores cirujanos, mejor atención. No hubiera sido lo mismo. ¿No lo sabés? No nos vamos a reunir. Quiero otra opinión. No, te pido por favor. Yo me ocurro. No, por favor. Esco mi amor. No. No. No voy a ir por un tiempo. ¿De qué estás hablando? Eduardo y yo. Nos vamos a ir. Eduardo y vos, ¿a dónde? No espero que lo entiendas. No, tenés razón. No lo entiendo. No entiendo cómo vas a dejar de pelear. ¿Cómo te vas a dar por vencido? A ver qué van a decir los demás cuando les digas que vas a abandonar. ¿Abandonar? ¿A quién voy a abandonar? Si todo lo que tengo y tuve fue por mí. No le debo nada a nadie. Y nadie me debe nada a mí. Creo que me gané el derecho de hacer lo que quiero con mi vida. ¿Para qué? ¿Para irte con un extraño? No es un extraño. Puede que no sea un extraño. Pero vos sos un idiota. Que piensa que encontró la manera de escaparse del cáncer. Perdón. 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 Corte. Acción. Qué clase de hospital existen hoy. Un médico por ningún lado. Tenemos que hablar. ¿Qué te dijeron? No son buenas noticias. Sabía que no tendríamos que haber ido a otro hospital. Mejores cirujanos. Mejor atención. Hubiera dado lo mismo. No lo sabés. Corte. Vamos a hablar. Me encanta. Me encanta. Acción. Qué clase de hospital es él. No hay un médico por ningún lado. Tenemos que hablar. ¿Qué te dijeron? No son buenas noticias. Sabía. Sabía que tendríamos que haber ido a otro hospital. Mejores cirujanos. Mejor atención. Hubiera dado lo mismo eso. No lo sabés. No nos vamos a rendir. Quiero otra opinión. No. Te pido por favor. Dejáme. Yo me voy. No. Por favor. No. ¿A ti? Por favor. No. Me voy a ir por un tiempo. ¿De qué estás hablando? Eduardo y yo. Nos vamos a ir. Eduardo y vos. ¿A dónde? No espero que lo entiendas. No, si tenés razón. No lo entiendo. No puedo entender cómo vas a dejar de pelear. ¿Te vas a dar por vencido? A ver cómo le vas a decir a Dios más, ¿eh? Que abandonaste. Abandonar. ¿A quién voy a abandonar? Si todo lo que tengo y lo que tuve fue por mí. No le debo nada a nadie. Y nadie me debe nada a mí. Y creo que me gané el derecho a decidir lo que quiero hacer con mi vida. ¿Para qué? Para irte con un extraño. No soy un extraño. Él no será un extraño, pero vos sos un idiota que piensa que encontró la manera de escaparse del cáncer. Perdón. Corte. Acción. ¿Qué clase de hospital es este? No hay un médico por ningún lado. Tenemos que hablar. ¿Qué te dijeron? No son buenas noticias. ¿Sabías que tendríamos que haber ido a otro hospital con mejores cirujanos, mejor atención? Lo dije. No, eso hubiera dado igual. Es lo mismo. No lo sabés. No nos vamos a dar por vencidos. Quiero otra opinión. No, por favor no. No, sí. Por favor no. Yo me ocupo. No. No. Me voy a ir por un tiempo. ¿De qué estás hablando? Eduardo y yo. Nos vamos a ir. Eduardo y vos. ¿A dónde? No lo vas a entender. No tenés razón, no lo entiendo. No entiendo cómo vas a dejar de pelear. ¿Cómo te vas a dar por vencido? A ver cómo le vas a decir a todos que vas a abandonar. ¿Abandonar qué? ¿A quién voy a abandonar? Si todo lo que tengo y lo que tuve fue por mí. No le debo nada a nadie y nadie me debe nada. Y creo que me dan el derecho de hacer lo que yo quiero con mi vida. ¿Para qué? ¿Para irte como un extraño? No es un extraño. Puede ser que no sea un extraño, pero vos sos un idiota. Que piensa que encontró una manera de escoparse del cáncer. Perdón. 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 Tres leídos.